Hola hermanos, ¿cómo están? El título de este mensaje es Raíces Profundas en el Amor de Dios. Y es muy importante conocer en profundidad el amor de Dios, relacionarnos con el Señor, poder conocer cada vez más sobre el amor de Dios, aprender del Señor. Esto nos va a ayudar mucho en nuestro día a día, en nuestra vida, para que nosotros cada vez podamos conocer más sobre el Señor. E incluso, al conocer esto, también nos va a ayudar a poner en práctica el amar al prójimo, el saber qué podemos hacer por el prójimo, y que algunas veces también se hace difícil por sentimientos o cuestiones de la carne, y al dejarnos influenciar por la carne, algunas veces se nos hace difícil amar al prójimo. Pero es importante comenzar con esto, conocer el amor de Dios en profundidad. Y quería invitarlos a leer, vamos a leer Efesios capítulo 3, y vamos a leer del versículo 14 al 21. ¿Qué dice? Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Y nosotros vemos algo fundamental, una característica fundamental. Fíjense muy bien que dice el versículo 17. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. El 18 dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Fíjense en estas fabulosas palabras, estas características muy importantes que nosotros tenemos que aprender a tener en cuenta en nuestras vidas. Algunas veces queremos poner en práctica algunas cosas, como por ejemplo amar al prójimo, pero tenemos que primero aprender sobre el amor del Señor, experimentar el amor del Señor, crecer y cada vez confiar y confiar y confiar. Y eso lo vamos a lograr orando, relacionándonos, leyendo la palabra, dedicarle tiempo al Señor. Y ese tiempo que le dedicamos al Señor tiene que ser un tiempo de calidad, apartarnos con un tiempo de calidad, orar, relacionarnos, hablar con el Señor. Escruñar la palabra y nosotros aprender a que tenemos que crecer en la confianza en Jesús, darle el lugar al Señor, dejarnos llevar por el Señor. A medida que nosotros vamos orando, leyendo, relacionándonos, excruñando la palabra, aprendiendo, cada vez nos va a hacer que nosotros podamos crecer, que podamos aprender y que podamos fundamentalmente experimentar el amor del Señor. Ver ese amor, ese amor, que acá como dice el versículo 18, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Dice que Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Los mantendrán, perdón, y ellas los mantendrán fuertes. Lo repito esto porque me parece que es fundamental que tengamos presente esto, que ante cualquier situación por la que estemos pasando, que nosotros podamos aprender en la confianza, en confiar en Jesucristo, dejarnos llevar por el Señor, darle el lugar. Nosotros tenemos que dedicarle el tiempo al Señor para que nosotros podamos experimentar todo esto, experimentar lo hermoso que es el amor del Señor. Y que incluso, como había mencionado al principio, esto nos va a ayudar también a saber qué tenemos que hacer para con el prójimo, cómo actuar. Porque yo entiendo que algunas veces se hace muy difícil tratar de amar al prójimo. La carne algunas veces nos lleva para lugares incorrectos, ¿no? Pero si nosotros podemos experimentar el amor del Señor, relacionarnos con el Señor, esto nos va a ayudar a comprender lo hermoso que es y a saber qué hacer. Saber qué hacer para con el prójimo. Es importante primero dedicarle el tiempo al Señor para nosotros experimentar el amor del Señor, crecer. Crecer en la confianza en Jesús, para luego nosotros saber cómo manejarnos en la vida. Así que, bueno, te invito, hermano, hermana, a que puedas buscar del Señor, relacionarte con el Señor e ir en búsqueda del amor, de esa experiencia hermosa, de confiar, de crecer en la confianza en Jesús. Relacionándote, leyendo la palabra y dedicarle tiempo de calidad al Señor. Estar ahí con el Señor, buscando al Señor. Dios los bendiga.